Nos estamos transitando de una manera muy especial, diferente, atípica. Siempre es una semana que se vive de una manera muy intensa, muy festiva en todos los jardines. Y bueno, ahora lo vamos a seguir festejando igual, pero cada niño desde su hogar. Seguro. Laura, ¿qué devoluciones ida y vuelta ustedes tienen con las familias? Y bueno, y a través de ellos, de los niños, ¿no? De lo que están sintiendo al no poder ir al jardincito. Mira, la verdad que si hay algo que tenemos que agradecer en lo que nos toca atravesar durante este periodo es la colaboración permanente de las familias. Las docentes envían las actividades por medio de grupos de WhatsApp y no solo de las que son específicas de las docentes de la sala, sino también de las otras áreas denominadas comúnmente especiales. Y devuelven, hacen una devolución los padres de los trabajos de los niños magníficas. Por supuesto que hay que ir flexibilizando las actividades, respetar los tiempos de cada familia, de acuerdo a los horarios de trabajo, porque a medida que se fueron incorporando, habilitando nuevas actividades, el horario de las familias para hacer el trabajo con los chicos es menos. Y también el esfuerzo que le implica a las familias motivar a los chiquitos para realizar la actividad. Porque en el nivel inicial, en todos los niveles es importante, pero en el nivel inicial las señas destinan una parte muy importante de la jornada y anterior a cada actividad para hacer la motivación. Exacto, exacto. Un poco, bueno, seguramente en algún momento volveremos y se podrán reencontrar y dar ese abrazo tan afectuoso. Pero cuando hablamos del nivel inicial, el nivel inicial tiene una impronta y un objetivo muy específico. Hola, ¿dónde radica la importancia de que todos los niños, a partir de la edad que corresponde, que se fue extendiendo, ahora niños de 3 años ya pueden ir a sala de 3 en el nivel inicial, ¿en dónde está la importancia de este nivel? El nivel inicial es importantísimo, sobre todo por lo que genera el vínculo social con otros niños, también fundamentalmente cómo se expresan a través de los diferentes lenguajes, que siempre es algo que nos ha caracterizado como nivel. Es decir, no solo a través del lenguaje oral, sino a través del lenguaje plástico, del lenguaje musical, de la expresión corporal. Y lo que extrañamos mucho en este momento es tener ese ida y vuelta de la comunicación oral con los niños, de estimular el lenguaje oral, que después es indispensable, ¿no es cierto?, para la alfabetización, todo el desarrollo de las actividades motrices, que son fundamentales, ¿no? Y bueno, que estamos buscando la manera, en esta forma de acercarnos a las familias de maneras diferentes, de tratar de sostener algo en esto para que los chicos puedan continuar con su trayectoria educativa. Este año es muy diferente. Nosotros cada vez que llega esta fecha nos preparamos con mucho tiempo de anticipación, confeccionando regalos, haciendo distintas actividades. Y ese día entonces recibimos de todos los comercios, que ya están acostumbrados acá, recibimos regalitos, nosotros intercambiamos regalitos ellos. Entonces, bueno, como este año no se puede hacer, desde la dirección de nivel inicial nos propusieron realizar un abrazo sonoro y de arte. Exacto. Ese es el proyecto un poco que estuvieron armando desde la virtualidad para que no pase desapercibido un día tan importante. Exacto, exacto. En este proyecto, bueno, también interviene la señorita, la profe de educación musical, está trabajando en la confección de instrumentos musicales para que después hagan ese abrazo sonoro, ¿no? Que escuchara a los niños con el sonido. Cada uno desde sus hogares, ¿cómo lo van a estar realizando? Claro, cada uno desde sus hogares, van a adornar sus frentes con las producciones que realizaron hasta el momento y, bueno, a las 16 horas comienza, nos va a acompañar la policía con las sirenas, las campanas de la iglesia y luego, cuando culmina ese sonido, comenzamos con el sonido de los niños. Exacto. Y los aplausos de todo el pueblo que nos va a acompañar. Daniela, un poco, ¿qué es lo que se extraña, no? De la normalidad, de la educación en el nivel inicial. El contacto. El contacto, el verlo a ellos, porque no te olvides que este nivel, lo primordial es el estar con ellos, es el ver sus expresiones, sus caras, y estar trabajando continuamente con ellos, ¿no? No, es increíble lo que se extraña. Queríamos estar más cerca de ellos, pero no podemos. Aunque sea que nos vean desde lejos, pero no pudimos. Iba a ser más significativo. Pero bueno, para estar más cerca, entonces realizamos un video con el equipo directivo y todos los profes, que realmente quedó muy emotivo y bueno, esperemos que les guste a nuestros niños. Seguro. ¿Por qué se elige ser maestra jardinera, entre comillas? Porque sabemos que, bueno, el título no es así, pero ¿por qué se elige? No sé, quizás una afinidad. Yo desde chiquita, ya a los seis años, empecé a tener chicos y chicos en mi familia y hasta ahora no terminamos. Quizás realmente yo siempre digo, no lo pensé, desde el principio de ser maestra jardinera y después, cuando se abrió el instituto, fue la primera promoción en la que yo partí, estuve, estudié, y bueno, la verdad que cayó genial, porque nunca me imaginé que me iba a gustar tanto. Nunca me imaginé, yo iba para otra cosa, a estudiar. Y bueno, cuando se abrió el instituto, empecé en ello y la verdad que estoy recontenta. Amo mi trabajo, ya van a ser 29 años de trabajo, así que, y espero seguir por mucho más.